Baja California Sur es nuestra tierra y vamos a ganar para gobernar Llegará alguien muy honrado que conoce los problemas y nos trae la solución En esta lucha con la historia, la historia del pueblo, la historia del pan y del pueblo ese Creo y creo que ustedes han visto que en estos últimos días, tanto el PRI como el pueblo Andan muy desesperados, andan muy preocupados, andan repartiendo despensas, andan repartiendo dinero Y yo les digo, agarren lo que les dan, pero voten por el pan ¿Saben por qué están preocupados? Volquen a su alrededor ¡Somos muchos! ¡Somos miles! Y lo reto en poder, en los carros, en la paz, en plenitud ¡Somos miles! ¡Los que queremos un cambio! Todos ganamos comerciantes, empresarios y mujeres Gente, trabajadora y jóvenes Yo estoy con el pan La mejor opción Todos ganamos comerciantes, empresarios y mujeres Gente, trabajadora y jóvenes Yo estoy con el pan ¡Gracias!